Por lo que yo nunca hasta tercero básico yo no establecí ninguna amistad, por lo que nunca supe cómo relacionarme. Y de hecho todavía sigo aprendiendo más o menos cómo seguir relacionándome sin provocar la ira de los demás o sin que después estar disculpándome por decir algo malo. Tal vez a algunos les puede molestar que les diga cosas, que ni siquiera se dan la cara para decírmelo, para decirme Ale, deja molestarme. Por ejemplo, las personas que me han dicho, por ejemplo, han sido Danilo, Fabián, José, venimos más cercanos porque lo han dicho y ¿saben qué les molestaban? Muchos. Y yo ya he tratado de más o menos de cambiar mi forma de ser de tanto molestar a la gente. Muchos años a compartir qué es lo que va a pasar. Obviamente se comporta como, no sé, como no tiene espíritu, no tiene nada. Y ahora qué es lo que está haciendo hoy. Poco a poco se va a ir, está aprendiendo y se está conteniendo. Ahora, ¿qué lo contiene? Lo que le dicen sus amigos, porque lo conocen más. Pero los demás, ¿qué es lo que hacen? Se enojan, ya lo van a ganar a la punta del cerro, pero no le dicen directamente, oye, ¿sabes que lo que tú estás haciendo me molesta, me mortifica, no me gusta? Y a lo mejor ahí, ahí le pondrían el freno. Porque eso es lo que está diciendo Alexander en este momento. ¿Ven? Ahí tienen una situación.